Que lindo que es pasarla se me rompe de falovello y comprar ese juguetito para tu marido sin que nadie te diga nada. O también pasarla para ver a Mariano Martínez siendo de cura y después dormir sola sin el gordo molesto de tu marido con olor a pie. Y que lindo que es pasarla para comprarte ese celu y poder ver bien grande la chota del negro de Whatsapp. O que lindo pasarla para invitarla a ella y que te haga un buen petardo de postre. Que lindo que es que te la pasen bien. Tarjeta falovello.